¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo decía, cuando sea grande quiero ser como ellos, estar en los grupos. Cuando fui creciendo a la edad de 12 años, pues también entré a los grupos parroquiales. Y así fui conociendo grandes amigos, me fui encontrando más con Dios y fui creciendo como persona. En el transcurso de este tiempo, todavía no sentía el llamado de Dios, pero Dios salía en mi corazón. Dios estaba ahí conmigo. Platicarles un poco que mi vocación a la vida sacerdotal ha sido en cuatro momentos. Primero como un don, don que Dios me llama a ser santo desde este servicio, específicamente en esta vocación. Un don que Dios me hace y me ha llamado a la santidad. Y pues yo lo he experimentado, aunque todavía no soy santo, lo he experimentado en la felicidad. Ser felices para demostrar también la santidad. A ese camino siento que Dios me ha llamado. También en esta vocación siento que Dios me ha llamado por pura gracia. Porque en el transcurso de mi vida, desde pequeño hasta ahorita, pues he sentido que su gracia me ha cuidado. También su misericordia, porque aunque me reconozco pecador, sé que él me perdona y siempre está conmigo cuidándome. Sin olvidar también que siempre va poniendo en los medios para que pueda seguir en esta vocación. A la edad de 19 años, platicando un poquito de cómo fue el proceso de mi vocación, Dios en una misa, estaba celebrando el Padre Eliseo ahí en mi comunidad, en la humilía el Padre dijo, hacen falta sacerdotes en nuestra diócesis. Pues yo sentí ese llamado y me pregunté, ¿Dios me llamará para sacerdote? Así fue la idea, pasando un día, otro día, otro día, hasta el momento que dije, quiero responder al Señor a este llamado que Dios me ha dado. Así entré al seminario un 19 de agosto del 2010 y posteriormente, nueve años después, pues Dios me dio la gracia de recibir el don del diaconado. Y así, pues les puedo decir que ha sido una experiencia muy alegre, donde me he encontrado con Dios, donde también me he encontrado con su misericordia y con su gracia. Muchas gracias y nos vemos.